¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy seguro que hallaré otra salida Me abandonaste, disque para mejorar tu vida Pero se te olvidó olvidarme y Dios castiga Ahora tú eres derrotada y arrastrando la cobija Bendigando amor y qué ironía Después de amarte no siento nada por ti El mundo gira Y no creas que siempre estarás arriba Sea agradecida con quien te dio la mano un día Y mucho más con el que te amas va a morir El mundo gira Gira mundo para que sane su herida Cómo odiarla si me enseñó a vivir la vida Hacerte mal te juro no podría Y suena bonito Suena negrete Ahora tú eres derrotada y arrastrando la cobija Bendigando amor y qué ironía Después de amarte no siento nada por ti El mundo gira Y no creas que siempre estarás arriba Y no creas que siempre estarás arriba Sea agradecida con quien te dio la mano un día Y mucho más con el que te amas va a morir El mundo gira Gira mundo para que sane su herida Cómo odiarla si me enseñó a vivir la vida Hacerte mal te juro no podría Gira mundo y no dejes de tirar Hasta que sanen sus heridas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video